Atención, intenta Yane, y gol, 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 de Barcelona, gol, de Yane, goloso, sí, él cierra la jugada, pero el 70, 60, 80% del gol es de Brian Oyola, este chiquitín se metió por la ratonera, ató a todo el mundo, deja uno, dos, tres, cuatro en el camino, pudiendo patear, elige la asistencia, Yane recibe en el área chica, y mete un bombazo para que sea el 1-0, esto es gol, 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 ¡Ecuabet! Gracias a Ecuabet, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol. Así lo vio Aníbal Vela. Sí, señor, definitivamente, el primer gol de Barcelona de Sporting Club llega por una jugada de Brian Oyola, que va desparramando defensa en el camino, filtra su jugada individual, que después de lo que es colectiva cuando lo habilita a Yane por otro. Atención, que ataca Barcelona por derecha, nuevamente quiere meter peligro, pise el área ya en el sí, y está el gol! ¡Yane gol! ¡Yane gol! ¡Yane gol! ¡Yane gol! ¡Ecuabet! Y así lo comenta Aníbal Vela, gracias a Ecuabet, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol. Oiga, Jerry, otro ratito nada más, con este doblete de Yane el Corozo, ni bien terminaba de comentar Aníbal primero, llegó el segundo, y Yane es el goleador que tiene Barcelona en este 2024. Once anotaciones, venía a anotar en el Clásico, la cero, su noveno gol y con este doblete llega a once tantos. Aníbal Vela llegó el dos a cero. Sí, señor, Barcelona, después de haber soportado el asedio del equipo del Delfín, que lo tenía metido en su propio terreno, pasó de contra y ha anotado. Ya tiene dos goles a su vez, y la gente está pidiendo por acá ya la goleada, porque recién van 19 minutos, 20 minutos, y esto está prácticamente en cero, y ya Barcelona va ganando dos por cero. Atención, y sigue atacando Barcelona, le queda ya en el aparece Oyola, mete el bombazo, y Eras, salva Eras el 3 a cero, salva Eras. Un bombazo de Oyola, que hoy está on fire, está Candela, Brian Oyola, Aníbal. Sí, señor, hoy contra su ex equipo se han puesto las efectivas, y está generando el juego que necesita Barcelona Sporting Club, de ese volante creativo, cerebral, que puede jugar a su compañero. Juega y hace jugar. ¡Suscríbete al canal!